Me caeré, estoy contentando, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Y sabes que no están juntos aquí ¿Por qué tanta locura? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Y sabes que no están juntos aquí ¿Qué demonios hago yo aquí? 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 ¡En el espacio! 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 ¡En el espacio!